Lente Regional, noticias y opinión. Una institución educativa en Florencia aseguran que la situación sí ocurrió, que sí hubo un plagio de su menor de edad y que estuvo afectado varios tiempos. Estoy precisamente con el papá del menor, Wilson López, a quien le pregunto, don Wilson, ¿cuál es su versión frente a este hecho? Muy buenos días. La verdad me preocupa las versiones que dio el señor comandante de policía del departamento de Caquetá, el señor Lamprea, donde dice que al niño lo engañan y lo hurtan en el mismo lugar y huye en el mismo lugar. Eso es falso. Quiero aclarar al señor comandante si sus hombres no le informaron la versión que dio el niño allá en la normal. A él lo enfrentan frente al carretero, sitio conocido como el carretero, frente a la Chevrolet, donde un tipo le sale y mediante engaños, sí es cierto, que le dice que tiene una información y unos documentos para el colegio, que ahí tenga el rector, que se suba. Lo hacen una, dos, tres oportunidades, mi niño se niega rotundamente a subirse a la moto y en la cuarta oportunidad él se manda las manos al bolsillo, donde dice mi hijo que él se le mira algo en el bolsillo, no dice que un arma ni nada, pero sí se nota algo abultado en el bolsillo. Lo intimida diciéndole que se suba por las buenas o si no, verá. Y no sé si el señor comandante de policía no tiene conocimiento de que lo desplazaron cinco barrios, brisas bajas, brisas altas, Tirso Quintero, Pueblo Nuevo y Tobar Zambrano, y lo bajaron más arriba de la parte de Tobar Zambrano, donde personalmente fui a recogerlo. Soy una persona que creo en las instituciones, creo en nuestra fuerza pública legalmente constituida, pero me preocupa, el comandante de la amplía diga que el niño salió corriendo en el mismo lugar. Por cuestiones de seguridad, que lo debe saber, uno nunca debe llegar a la casa de domicilio sin un lugar seguro, como un comando de policía, un puesto militar, una estación de bomberos, o una institución educativa, entre otras. Entonces yo por eso fui a la institución educativa normal superior, por razones de seguridad, llevar mi niño. Pero que sí lo llevaron cinco barrios, sí lo pasearon cinco barrios, o más. Que le hubieran sido para robar el celular, le arrancan la camisa, el bolso, él siempre estuvo dispuesto a entregar el celular, entregó el celular y el señor lo paseó. Lo quiso meter en dos casas, ¿por qué? Si fuera para robar, una señora dijo que no. Yo ya he hecho esas averiguaciones, ya estuve en el sitio donde llevaron a mi hijo. Y un señor, un ciudadano de bien, le brindó un celular para que me llamara y lo ubicara. Fui y lo recogí exactamente en la parte de arriba de la cancha del Tobar Zambrano y lo traje directamente a la normal, donde de camino en Pueblo Nuevo me encontré una patrulla de la policía, le comenté el caso y me fui para allá. Pero es preocupante, de veras, es sumamente preocupante que el comandante de policía Lamprea esté diciendo que el niño salió de ese lugar donde lo robaron. Es falso, eso es totalmente falso y le digo que se comunique con sus hombres qué información le dieron porque no es la que usted está dando, comandante de Lamprea. Y mi niño, eso sí es un plagio, eso no es un hurto. Para mí no es un hurto porque, como digo, si es un hurto le arrancan el brazo, el bolso, lo que sea, por hurtarlo, lograr su cometido, pero a mi niño le aplazaron cinco barrios como mínimo. Y eso es muy preocupante para mí. ¿Qué hay que pedirle a las autoridades que investiguen la situación? ¿Hay de pronto amenazas en su contra, de su familia? Cuéntenos sobre eso. No, soy una persona que lleva una vida transparente, muy limpia, soy empleado público. El niño siempre lo llevo yo, siempre, porque le digo que eso no era contra mi hijo de pronto. Pensaban llevarse a un niño cualquiera con esas características, esa altura, esa altura, no sé. Yo siempre lo llevo ese día por razones de que mi esposa le daba una cita médica. Le dijo, papi, déjeme ir algún día a pie, quiero irme a pie. Le dijo, no, papi, yo lo llevo, al último, me convenció y se fue a pie. Vea, un solo día que lo llevo, porque yo siempre lo llevo a los entrenamientos, yo siempre lo llevo a la academia, yo siempre lo llevo a todo sitio, o mi esposa, por cuestiones de seguridad, porque soy muy estricto y cuadriculado en ese tema. Dimos papaya, como dice vulgarmente, y pasó el cacharro, pero no sé, de pronto, no sé por qué lo quieren maquillar o de otra manera, pero sí lo desplazaron cinco barrios, y eso a excepción de que sea un paseo millonario, ya es un plagio. Bueno, pues hay dos versiones siempre de una situación, y esta vez conocimos a la de los familiares que fueron los directamente afectados, porque su hijo de 15 años fue engañado por unas personas en motocicleta, se lo llevaron del sitio donde estaban y terminaron hurtándolo y sacándolo del sitio donde tendría que estar, que era su institución educativa. Pues esta es la información que tenemos con la cámara de Everson Moya, Wendy Barrios, para la Interregional Noticias y Opinión. En Cervav S.A.E.N.C.P. trabajamos con responsabilidad social para que nuestros usuarios cuenten con el líquido vital de óptima calidad. Nuestros principios corporativos nos obligan a continuar siendo una de las mejores empresas de aproducto y alcantarillado en el sur del país, contando con altos estándares de calidad, tecnología y un equipo humano comprometido. Somos de y para los florencianos. Agua valiosa para la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!